Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja quiere invitarlos y pedirles el favor que por favor en la tarde de hoy, la noche y el día de mañana 25, si vamos a compartir, a departir con nuestras familias, por favor no vayamos a utilizar nuestros vehículos, ¿cierto? Si vamos a ingerir licor, no manejemos, dejemos nuestros vehículos en la casa. Nosotros como familiares, como amigos, como vecinos, podemos ayudar en este sentido en que si vemos a nuestro amigo, nuestro familiar, nuestro vecino en estado de embriaguez y va a conducir su vehículo, hagamos todo lo posible para que no lo conduzca, escondamosle la llave, no sé, de pronto sacarle el aire a las llantas, hacer cualquier situación de pronto que aunque se moleste esta persona, el día de mañana lo va a agradecer, ¿cierto? porque lo más triste sería que estemos en familia, en comunidad, alegres y el día de mañana o pasado mañana estar visitando a este amigo o en un centro asistencial o en una funeraria o con una situación de justicia bastante complicada. Entonces, la invitación es al respeto a las normas de tránsito, no debemos tener afán, hoy es una noche para compartir en familia, en nuestros hogares, muy sanamente y que tengamos todos una feliz Navidad porque siempre va a haber alguien que nos espera en casa, que quiere estar con nosotros en estos momentos de fin de año, de Navidad y entonces la idea es que lo hagamos en paz, en alegría y con mucha responsabilidad.